Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este servidor aquí con la alegría de saber que me puedo comunicar Con tantas personas, con tantos momentos bellos que el Señor nos regala Y especialmente con nuestra familia, nuestros hijos Bendito sea Dios por este momento Saber que las redes, bueno una bendición de Dios Que ha permitido que la inspiración de la humanidad pueda tener esa oportunidad Y especialmente Radio Natividad que podemos llegar al mundo Gloria a Dios Saludamos y podemos saludar a José Alí Méndez Nos alegra muchísimo poder comenzar este momento con tu presencia Pase adelante José Alí Méndez Méndez Aló Olala, 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 a ver, ¿qué pasó? José Alí Méndez Bendito sea Dios por este momento Nos da mucho gusto saber que el Señor quiere hacer cosas grandes, extraordinarias A ver, adelante Hola, 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 buenos días Buenos días, pase adelante, feliz año Feliz año, bendición papá, ¿cómo estás? Dios te bendiga, muy contento, muy contento Porque podemos estar en este momento alegrando, entusiasmando, animando Y saber que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias en nosotros Por eso pase adelante, cuéntenos ¿Cómo ha pensado que tengamos esta hora para la gloria de Dios? La extensión del reino de Dios Bueno, de verdad muy contento Primero porque, como siempre lo hemos dicho Nos hacía falta estar en vivo, haciendo radio Cosa que a ti y a mí nos gusta muchísimo Y espero que nuestros oyentes de Radio Natividad puedan conectarse cada mañana con nosotros Y digo nosotros porque no solamente tengo la suerte de hacer radio con mi papá También mi hermana, Scarlett Isidra Desde Sao Paulo, Brasil Hace lo propio María Alejandra también hace el programa con mi papá Y bueno, yo tengo dos días que tengo la suerte de estar en vivo contigo papá Y de verdad pues muy contento Porque bueno, ya empieza un nuevo año, 2024 Y lo ponemos en manos del Señor Por eso necesitamos nosotros tener Yo me tomé la libertad de hacer esta experiencia que nosotros nos da San Pablo Yo estaba oyendo un texto del Día de los Reyes Y algo muy hermoso que me llamó la atención Y dice, ya sin duda sabrán que Dios me ha encargado Dice en Efesios 3 Dice, me ha encargado Dios me ha encargado Anunciar a ustedes lo que Él en su bondad ha dispuesto Por revelación he conocido el designio secreto de Dios Por revelación Oiga, muy importante que nosotros tengamos esa experiencia de la revelación He conocido el designio secreto de Dios Como yo, como ya les escribí brevemente Al leerlo, le pueden darse cuenta de que Conozco este designio secreto Realizado en Cristo Que no se dio a conocer a nadie en otros tiempos Pero que ahora Dios ha revelado a sus santos apóstoles Y profetas por medio del Espíritu El designio secreto es este Que por el Evangelio Dios ha llamado a todas las naciones A participar en Cristo Jesús De la misma herencia, del mismo cuerpo De la misma promesa Que el pueblo de Israel Uy, esto Este hombre antes era muy celoso Y bueno, recuerden que perseguía a los cristianos Pero cuando el Señor le dijo Esa experiencia directa En vivo y en directo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pudo entender por revelación Justamente Que el llamado es para toda la humanidad Para que puedan tener en Jesucristo La salvación y la liberación Cuéntenme usted ¿De qué vamos a tratar? Porque yo estoy contento Estoy contento Yo no sé lo que yo siento Bueno, mira Hoy vamos a desarrollar Un tema bastante particular Porque, bueno Comienza un año Y quizás Nosotros Y mucha gente Pues quiere ser Lo más positiva posible Invitando A poner todo en manos del Señor Pero como somos seres humanos Como somos Personas Que estamos en esta tierra Viviendo nuestra experiencia Siempre vamos a tener Una serie De sentimientos Encontrados Dentro de nuestro corazón Y yo solamente En el programa de hoy Quiero decirles Que para cada momento De tu vida Para cada situación Personal Que tienes en tu vida Hay una palabra Hay una palabra O más palabras Pero en este caso Vamos a analizar una Para animar Porque yo sé Que en estos 366 días Este año es bisiesto Creo En estos días Del 2024 Nos vamos a sentir Sin dirección Nos vamos a sentir Faltos de coraje Nos vamos a sentir Bajos de fe Un poco depresivos Nos vamos a sentir En peligro Nos vamos a sentir Tristes Ansiosos Preocupados Pecadores Solos Débiles Y hasta molestos Porque Esa es la naturaleza Papá Del ser humano Nosotros no somos Perfectos Ni mucho menos Estamos En el camino De la perfección Sencillamente Somos seres creyentes Que con nuestras Imperfecciones Ponemos todo En manos de Dios Para que nuestra vida Sea mucho mejor Es así o no Así es Hijo Es que bueno Que me entusiasma Saber que Una palabra Tuya Bastará Para sanarme Liberarme ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué tú tienes ahí Para que nos gocemos En la alegría De lo que el Señor Quiere hacer en nosotros? Bueno Lo más seguro Es que en este año Algún momento del año Nos vamos a sentir molestos Y yo les invito a leer Todo el capítulo 14 Del evangelio Según San Juan Pero por razones Pero por razones de tiempo Y de radio Vamos a analizar El versículo 27 Papá Y el 28 Y el 29 Por favor Entonces comienza Con el versículo 27 El capítulo 14 De Según San Juan Este año seguramente Nos vamos a sentir molestos Este año seguramente Vamos a necesitar Leer De esta palabra Oh Les dejo La paz Señor mío Jesús Les dejo la paz Les doy mi paz Pero no le doy No se la doy Como la dan Los que son del mundo No se angustien Ni tengan miedo Ay tan bello Señor Jesús Amén No se angustien Ni tengan miedo Ya me oyeron Decir que me voy Y que Vendré Para estar otra vez Con ustedes Si de veras Me aman Se habrían alegrado Al saber Que voy al Padre Porque Él Es más Que yo Les digo esto De antemano Para que cuando suceda Entonces crean Les digo esto De antemano Para que Cuando suceda esto Crean Y finalizamos Con el versículo 30 Yo no hablaré Mucho con ustedes Porque viene El que manda En este mundo Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Así tiene que ser Para que el mundo Sepa Que yo amo Al Padre Y que hago Lo que Él Me ha mandado Levántense Y vámonos de aquí Ay Oiga Oiga Esto tiene Muy importante Aunque no tengo Ningún poder Sobre mí Perdón Ya no hablaré Mucho con ustedes Porque viene El que manda En este El que manda En este mundo Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Por tantísimo eso Aunque no tiene Ningún poder Sobre mí Entonces Si nos quedamos Si nos quedamos con Los versículos 27 28 29 Creo que es lo mejor Podemos entender Cuando nos sintamos Molestos Dice Les dejo La paz Les doy Mi paz Pero no Les doy como la edad Los que son Del mundo No se angustien Ni tengan Miedo Versículo 28 No Entonces Crean Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Versículo Todo Todo el capítulo 14 Todo el capítulo 14 Tenemos que tener pendientes Este año Si porque alguna Casualidad Que de seguro Va a ser así Porque somos humanos Y no somos perfectos Si nos vamos a sentir molestos San Juan Evangelio según San Juan Capítulo 14 Vamos a hacer nosotros Una pausa Y al regreso Vamos a estudiar Qué pasa si nos sentimos Débiles Y si nos sentimos Solos Ya venimos con más En este espacio Radial De Fiesta en el Cielo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Josiali Méndez En Inglaterra Voy a decirle algo Que me emociona De este texto Que acabamos de compartir Y que tú Recomendaste Que todo el capítulo 14 Pero No quiero pasar Desapercibido Este momento Para los que hemos perdido Nuestros seres queridos Que se nos han ido Entonces Bueno Bendito sea Dios Quiero aprovechar este momento Mira esta preciosura Deje que Jesucristo Te hable a ti Aquí En tu corazón Para los que nos están viendo Uy Dios mío No se angustien ustedes Crean en Dios Crean también en mí Oiga Está escuchando No se angustien ustedes Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi padre Hay muchos lugares Donde voy a vivir Amén Y si no hubiera así Yo no les hubiera dicho Que voy a prepararles Un lugar Voy a prepararles Un lugar Y después de irme Y de prepararles Un lugar Vendré otra vez Para llevarlos Para llevarlos conmigo Para que ustedes estén En el mismo lugar En donde yo voy a estar Ustedes saben El camino Que les lleva A donde yo voy Palabra del Señor Mire Te alabamos Señor Yo por qué digo José Alimentes Por qué digo yo Siempre en este programa Hay fiesta en el cielo Sí ¿Cómo se llamaba Este programa Antes de irse a Isidra? Pues se llamaba Hay fiesta en el cielo Y ahora Cuando vemos Y todos los seres queridos Que se nos han ido Pues Saber dónde Están Entonces ¿Qué es lo que yo necesito saber? Por eso digo Y repito muchas veces Este eslogan Hay fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Isidra en el cielo Y yo aquí Justamente Porque Ella sabía Dónde iba a ir Y lo predicó muchas veces A través de estos Estos Micrófonos Cuántas veces Y sobre todo En esta experiencia Que el Señor nos ha regalado Como Fundación Verbo y Vida Que saludo A los hermanos De Fundación Verbo y Vida Porque necesitamos saber Dónde vamos a estar Y yo creo firmemente Que Isidra está en el cielo No porque es buena Sino porque bueno Es el Señor Que Voy a leerlo nuevamente No se angustien ustedes Crean en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre Hay muchos lugares Muchos lugares Donde voy a vivir Donde van a vivir Perdón Lugares donde vivir Si no fuera así Yo no les hubiera dicho Que voy a prepararles Un lugar Y después de irme Y de prepararles Un lugar Y después de irme Y de prepararles Un lugar Vendré otra vez Para llevarlos Conmigo Para que ustedes Estén en el mismo lugar En donde yo voy a estar Ustedes saben El camino Que lleva A donde yo voy Amén Palabra del Señor Que bello De verdad Te alabamos Señor Bueno papá Pero vamos a continuar Porque el tiempo apremia Y como les había comentado En la introducción Son los diferentes momentos Como nos vamos a sentir Porque somos seres humanos Porque no somos perfectos Y seguramente Nos vamos a sentir débiles Y por eso Les invito A que repasen El Salmo 18 Pero por cuestiones de tiempo Vamos a utilizar Solamente cuatro versículos Papá Del dos Al cuatro Del dos Al cuatro Solamente del dos Al cuatro Y con eso Basta Para entender De quién viene la fuerza Cuando nos sintamos débiles ¿Qué nos dice El salmista En el 18 Él dice Él dijo Tú Señor Eres mi fuerza Yo te amo Versículo 3 Tú Eres Mi fuerza Yo Te ¿Cómo? A ver Otra vez repito Ajá El versículo 3 ¿Ah? Espíritu Santo El versículo 3 Ajá Yo lo estoy buscando Porque se me fue la onda Ah No se preocupe A ver Ya está Ya lo tengo aquí Ajá Ok Versículo 3 ¿No? Ajá Tú eres Mi protector Mi lugar de refugio Oye Tú eres Mi protector Mi lugar de refugio Mi libertador Mi Dios La roca que me protege Mi escudo El poder que me salva Mi más alto escondite Uy Tan lindo Y el versículo 4 Para finalizar Cuando te sientas débil Débil Tú Señor Eres digno de alabanza Cuando te llamo Me salvas De mis enemigos Entonces Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Pero mire esto Que es muy importante Que lo tomemos en cuenta Cuando tú Llamo Me salvas De mis enemigos Acuérdese que tenemos Unos enemigos Que son flechas incendiarias Que son usadas Para que su mente Se atormente Se angustie Y se llene De desesperación Y aquí está Pero Oye Pero esto es Muy hermoso Si Volvamos a leerlo Si Lee tú el versículo 2 Papá Por favor 2A y 2B 2A Él dijo Tu Señor Tu Señor Eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi protector Mi lugar de refugio Mi libertador Mi Dios La roca que me protege Mi escudo El poder Que me salva Mi más Alto Escondite Mi más alto Escondite Aleluya Tú Señor Y él Eres digno De alabanza Cuando te llamo Me salva De mis enemigos Uy Dios mío Bueno Entonces ya no tenemos Escusa para senternos Débiles Porque La fuerza Viene de él Y si nosotros Realmente Utilizamos la palabra De Dios No solamente Para sabiduría Sino también Como principio De nuestro problema Y cómo está la solución Y cómo está la solución Allí Entonces Es sencillo Solamente Pensar En que la respuesta Y la fuerza Y la fuerza Viene del altísimo Así que Segundo punto El primero El evangelio Según San Juan Capítulo 14 Cuando nos sintamos Molestos Ahora cuando nos sintamos Débiles Bueno ya no nos vamos A sentir más débiles Pero cuando nos sintamos Débiles Tendremos el salmo Dieciocho versículos Dos al cuatro Papá Y puede ocurrir Que te sientas Solo Ajá Puede ocurrir Puede ocurrir Sí señor Que se siente uno solo Uy Dios mío Para la soledad Salmo veintitrés Que lo hemos dicho Y leído Muchas veces Pero nunca pensé Que este salmo Lo podríamos utilizar Para nuestro momento Cuando nos sentimos solos ¿Qué dice el salmo veintitrés? Uy Ese salmo Es mi preferido Bendito Sí Es bellísimo El versículo Uno ve Dice El señor Es mi pastor Nada me falta Y el versículo dos Epa Déjeme decirle así El señor es mi pastor Nada me falta Ni siquiera Isidra Ah bueno Para que veas Cuando te sientas solo El señor es mi pastor Nada me falta ¿Qué dice el versículo dos? En verdes praderas Me hace Descansar Ay 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 Cuando se tiene paz Cuando la paz del señor Está en nosotros Podemos decir esto En verdes praderas Me hace descansar A las aguas Tranquilas Me conduce Me da nuevas fuerzas Me lleva por caminos rectos Haciendo honor a su nombre Aunque pase por el más oscuro de los valles No temeré peligro alguno Porque tú señor Estás conmigo Tu vara Tu bastón Me inspiran confianza Tu vara Tu bastón Me inspiran confianza Amén Si te sientes solo Salmo 23 Aleluya Me has preparado un banquete Ante los ojos de mis enemigos Has vertido perfume en mi cabeza Ya has llenado mi copa A rebosar Y finaliza papá El versículo Siguiente El 6 Tu bondad Tu amor Me acompañan Tu bondad Tu amor Me acompañan Tu bondad Tu amor Me acompañan A lo largo de mis días Y en tu casa Oh señor Por siempre viviré Y en tu casa Oh señor Por siempre viviré Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con más de esta enseñanza El día de hoy Hoy pues En estos 366 días del 2024 Seguramente nos vamos a sentir Un día Una vez molestos Otras veces débiles Otras veces solos Pero como el señor Nos va regalando Si nos sentimos molestos Juan 14 Si nos sentimos débiles El salmo 18 Versículos 2 al 4 Y si nos sentimos solos ¿Cuál salmo? El salmo 23 Bueno Vamos y venimos No se muevan Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Valía la pena Tener este momento Tan especial Que el señor Nos regala Porque sabemos Que hemos Vivido Experiencias De soledad Solos Sentirnos solos Pero como Nos regala el señor Ojalá que estén Atendiendo Este momento Todos mis seres queridos Los que hemos tenido La oportunidad De vivir un momento Tan difícil De la muerte De un hermano Mi hermano Gonzalo Este Yo Gonzalo Que no tengan la gloria Ajá Este Como nosotros Poder saber Que el señor Quiere hacer cosas Grandes Extraordinarias En todos los Que están viéndonos Seguramente Todos los que De alguna manera Se sienten solos Y bueno Como Cual es el El elixir Como se llama El Vamos a decirlo así Como decía mi mamá El remedio Porque Es Es así Como Como Pero cuantas veces Papá Cuantas veces Hemos leído El salmo 23 Cuantas veces Lo hemos escuchado Es uno de los salmos Que nos sabemos De memoria Y sin embargo No sabíamos Que aplica Para la soledad Para cuando alguien Se sienta solo Es perfecto El salmo 23 Porque Justamente Cuando nuestro Cuando la repetición No por repetirlo Porque No Por eso Vamos a tener Un cuidado Cuando nosotros Rezamos el rosario Sabemos que No es la oración Repetidera Sino que es que Necesitamos Llenar El inconsciente De una De la palabra Que nos da Una vitalidad Increíble Y cuando Lo sabemos Cuando Estamos viviendo Ese momento Y bendito sea Dios Por Radio Natividad Gracias a Dios Por este momento Gracias a Dios Por Abraham y Raquel Que Que están aquí Con ese Entusiasmándonos Y ayudándonos En este momento Para que Este momento Sea especial Y tú José Ali Méndez Allá en Inglaterra Desde tan lejos Poder decir Si se puede ¿Por qué? Así es ¿Por qué José Ali Méndez? Bueno Porque tenemos Un Dios Que nos ama Y que nos salva Por cierto Estamos Analizando un poco Cómo nos podríamos Sentir en este 2024 Y conociendo Nuestra naturaleza Humana Sabemos que nos Podemos sentir Un poco Molestos Otras veces Nos vamos a sentir Débiles Otras veces Nos vamos a sentir Solos Y también Puede ser Que nos sintamos Y es Y es muy normal Y común Que nos sintamos Pecadores Papá Hay un salmo Que es el 51 Pero Como es largo Vamos Y por cuestiones De tiempo Vamos a Analizar Los cinco Primeros Versículos Que son Más que Suficientes Para Para poder Entender Sobre todo Del tres Al cinco Capítulo Cincuenta y uno O salmo Cincuenta y uno Ok Capítulos Perdón Versículos Del tres Al cinco Es ahí mismo Si Después del veintitrés Entonces viene el cincuenta Por supuesto Y si nos sentimos Pecadores Escuchen esto Por tu amor Oh Dios Ten compasión De mí Por tu gran Ternura Borra Mis culpas Que dice el versículo Siguiente Papá El cuatro Lávame de mi maldad Límpiame de mi pecado Continúa Reconozco que he sido rebelde Mi pecado No se borra de mi mente Mi pecado No se borra de mi mente Versículo tres Por tu amor Oh Dios Ten compasión de mí Por tu gran Ternura Por tu gran Ternura Borra Mis Mis culpas Borra Por tu gran Por tu gran amor Entonces Si nos sentimos pecadores Si nos sentimos Que hemos ofendido Un Dios tan bueno Si nos sentimos Que lo hemos hecho mal Tenemos Todo el salmo 51 Pero por una cuestión de tiempo En el programa No lo vamos a analizar todo Pero si saber que por lo menos De los versículos tres Al cinco Hay una respuesta Inmediata Para los que están Escuchando el programa Por tu amor Oh Dios Ten compasión de mí Por tu gran Ternura Borra mis culpas ¿Qué dice el cuatro Y el cinco? Dice Lávame de la De mi maldad Y está escrito Está entre Signos de admiración Lávame De mi maldad Límpiame De mi pecado También los dos Están con signos De admiración Límpiame De mi pecado Reconozco Que he sido Rebelde Oiga colega Que me está escuchando Cuantos colegas Están escuchando Nos están viendo Aquí tiene Una manera De saber La misericordia De Dios Uy Dios mío Cuando nosotros Comenzamos a A entender Que Dios Quiere Y por eso yo Estaba leyendo Ese texto Al comienzo De Efesios 1-3 Bueno Esa experiencia Que el Señor nos regala Que bendito sea Dios Por esos momentos Tan bellos Que el Señor nos regala A través de la liturgia Que va uno Entendiendo muchas cosas Que antes No las entendía Tenemos un Dios De misericordia De amor De ternura Que no quiere Que no quiere Que ninguno De sus hijos Y todos los que Nos están viendo No quiere Que usted se pierda No quiere Que usted se pierda Y merece Merece Merezco yo La salvación No No la merezco Pero Con la confianza Y la seguridad De la misericordia De Dios Por eso Hicida En el momento De la partida Con mucha paz Pude ver Como Claro Suspiró Como Suspiró En ese momento Porque Ella sabía Porque lo había predicado Y no lo había predicado Por exhibirse Sino porque Lo sentía En su corazón Exactamente Exactamente Ahora bien papá Hemos analizado un poco Cuando nos sentimos molestos Cuando nos sentimos débiles Cuando nos sentimos solos Cuando nos sentimos pecadores Pero Puedes entender también Que la palabra Funciona Para aquella persona Que se sienta Preocupado O preocupada Que se sienta Preocupado O preocupada O preocupada Nos están viendo ¿Qué te parece Si nos vamos Para el evangelio Según San Mateo Versículo 8 Yo te espero No te preocupes Mientras lo buscas Allí en la palabra Mateo Mateo capítulo 8 Y el versículo Va a ser El versículo 23 Aleluya 23 Mateo 23 8 23 Entonces Insistimos Hoy ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos arrancando El programa de radio Y yo sé que en el 2024 Son muchas las cosas Bellas Y los propósitos Que nos ponemos Y si queremos lo mejor Y lo entiendo Y está bien Pero también debemos Entender y saber Que vamos a Como seres humanos Que somos Vamos a vivir A padecer Ciertas cosas Que nos van a Desestabilizar Nos vamos a sentir molestos Nos vamos a sentir débiles Nos vamos a sentir solos Nos vamos a sentir pecadores Y también nos vamos a sentir Preocupados Pero No hay por qué Preocuparse Porque tenemos un Dios Que nos ama Y el evangelio Según San Mateo Capítulo 8 Versículo 23 Tiene algo muy bello Que es Jesús Calma La tormenta Imagínense Aquella persona Que está preocupada Porque tiene una tormenta En su vida Voy a comenzar Con el 22 Y tú continúas Papá Jesús subió a la barca Y sus discípulos Lo acompañaron En esto Se desató Sobre el lago Una tormenta Tan fuerte Que las olas Cubrían la barca Pero Jesús se había dormido Pero Jesús Se había dormido Entonces Entonces Sus discípulos Fueron a despertarlo Diciéndole Señor Sálvanos Nos estamos hundiendo Él les contestó ¿Por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe Tienen ustedes! Dicho esto Se levantó Y dio una orden Al viento Y al mar Y todo Quedó Completamente Tranquilo Y todo Quedó Quedó Completamente Tranquilo Ellos Admirados Se preguntaron Pues ¿Quién es este? Que hace Que los vientos Y el mar Le obedezcan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estoy seguro Que hemos leído Muchas veces Esta cita Pero ahora estoy seguro Que vamos a aplicarla En nuestra vida Porque la idea De escuchar La palabra de Dios Y de entender La palabra de Dios Aplicarla En nuestra vida Así que cuando nos sentamos Preocupados Cuando te sientas Preocupada Recuerda Que Jesús Calmó la tormenta Que solamente Bastó la palabra Para decirle a los vientos Y al mar Que se calmaran Y después Todo quedó Pero En una Inmensa calma En una tranquilidad Total Desde Ya A punto de hundirse La barca Que las olas Tomaban La barca Y que Jesús Estaba dormido Y los discípulos Desesperados Lo llamaron Él se paró Les dijo Eso sí Hombre de poca fe Clamó Y todo Calmó Y todo volvió A la tranquilidad Y todo volvió A la normalidad ¿Tú recuerdas Papá Cuando después De que pasamos Esa situación Difícil En casa Esa situación Que bueno Que es el El testimonio De vida De ustedes Que los llevó A seguir El camino Del Señor ¿Recuerdas Ese momento Cuando ya todo Volvió a la calma Cuando todo Volvió a la tranquilidad ¿Recuerdas Esa sensación? Cuando sale De nuestro Ser Un suspiro De 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 paz De alegría Es cuando Nosotros También Nos preguntamos ¿Cómo? Pero ¿Cómo es Que el Señor Responde? Y el Señor Respondió Entonces ¿Cómo? Fíjense ustedes Que estamos Con manifestaciones Que hemos tenido Y ustedes Los que nos ven Y nos oyen A través de Radio Natividad Sabemos que han tenido La oportunidad De vivir Momentos Muy Difíciles Pero Se han visto La gloria de Dios Pero se nos olvida Y se nos olvida Y hacemos preguntas Como la De los Apóstoles Dice Pues ¿Quién será Este que hasta Los vientos Y el mar Le obedecen? Oye Sí, sí, sí ¿Quién será? ¿Quién será? Todavía Todas las manifestaciones Que tenemos Del Señor Volvamos nuevamente A insistir Y a saber Y a saber Y a saber que Ese problema Que tienes Ahora Usted que me está Viendo Usted que está ahí En www.radionatividadtv.com Los que están En este momento Escuchando A través de sus radios Bendito sea Dios Nosotros podemos Vivir la alegría De saber que Sí Sí podemos Clamarle al Señor Y el Señor En su inmenso Amor y la ternura Nos va a dar Una respuesta Nos va a responder Bueno Vamos ahora Antes de Hacer nuestro Siguiente corte Hablar un poco De aquellas personas Que se sientan Con ansiedad Que se sientan Ansiosos Sabes que Filipenses La carta de Filipenses Del capítulo 4 En el versículo 4 Tiene algo Muy muy especial Para que escuchemos Cuando de repente Hay ansiedad Y Y nada Pues De verdad Que Que lo quiero leer Lo estoy buscando aquí Para compartirlo Con ustedes Porque Es 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 una Una carta Que ciertamente Nos va A A dar Ese motivo De Entender A qué Y por qué Estamos pidiendo Y a ti Mi fiel compañero De trabajo Te pido Que ayudes A estos hermanos Que ayudes A estas hermanas Pues ellas Lucharon a mi lado En el anuncio Del evangelio Junto con Clemente Y los otros Que trabajaban conmigo Sus nombres Ya están escritos En el libro de la vida Dice El versículo 4 Ya lo conseguí Alégrense siempre En el Señor Repito Alégrense Que todos Los conozcan A ustedes Como personas Bondadosas El Señor Está cerca No se aflijan Por nada Sino Preséntenselo Todo a Dios En oración Pídanle Y denle gracias También Y así Dios Les dará su paz Que es la más grande De lo que el hombre Puede Entender Y esta paz Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío Papá Si te llega una persona Con ansiedad Que quiera Necesita Una palabra Una palabra Que sea Que le llegue A su corazón Yo creo que Más claro Como filipenses 4 Del 4 al 9 No hay ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy de acuerdo Porque la palabra La palabra de Dios Tiene una manifestación Sobrenatural Que puede Renovar Mi manera de pensar Y por eso Tengo que Repetirla Leer Y releer Esa palabra Para que llegue A donde Necesita llegar La mente Voy a leer La mente La transforma Voy a leer el versículo 7 Ajá Dime papá La mente La transforma La 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 desintegra Inmediatamente Con razonamientos Inoportunos Y mundanos Pero cuando nosotros La palabra Logra llegar Donde tiene que llegar Como la Virgen María Hay un embarazo De esa palabra Y vamos a dar a luz Vida Para los demás Amén Porque imagínese Si yo De estar en esas condiciones Ansiosos Desesperados Eso lo Lo ven Los demás Pero cuando Ven Lo que ha pasado En mí Entonces Oye Eso Ahí hay un embarazo Ahí hay una manifestación Del Dios Que ha venido A esta tierra A tomar la limitación Del tiempo Y el espacio Hacerse uno Como nosotros Y uno en nosotros Y la palabra Es Jesucristo mismo En su En ese embarazo Que puedas tener A atención Hombres Que están escuchando No se aflican Por nada Versículo 6 Sino Preséntenselo todo A Dios En oración Pídanle Y denle gracias También Así Dios Le dará su paz Que es más grande De lo que el hombre Pueda entender Y esta paz Cuidará Sus corazones Y sus pensamientos Por medio De Cristo Jesús Palabra De Dios ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira esto Mira esto Pídanle Y Oigan Pídanle Bueno No se aflían Por nada Sino Presénteselo todo A Dios En oración En oración Ahora Pídanle Y denle gracias También Oigan Pídanle Porque pedimos Pero Se nos olvida Esta otra parte Dar gracias Porque La fe precisamente Es saber Que ya Tengo Lo que he pedido Vamos a hacer Una pausa A esta hora Y ya al regreso Venimos con la parte Final del programa Que hemos estado José Ali Vamos a seguir Porque Queremos Aprovechar Estos momenticos Ah bueno Para finalizar Perfecto Vamos entonces Al capítulo 3 De Colosenses Que Colosenses Es la carta que sigue Después de Filipenses Papá Está ahí mismo Capítulo 3 Sí señor Porque hay gente Que de repente Se puede sentir Triste Se puede sentir Triste Y el capítulo 3 De Colosenses Versículo 12 Nos ayuda Muchísimo Dice Dios Dios Los ama A ustedes Y los ha escogido Para que Pertenezcan Al pueblo Santo Revístanse De sentimientos De compasión Bondad Humildad Mansedumbre Y paciencia Versículo 13 Soportense Soportense Unos a otros Soportense Oh Soportense Soportense Unos a otros Y perdónense Perdónense Si alguno Tiene una queja Contra el otro Así también El señor Los perdonó Perdonen También Ustedes Sobre todo Sobre todo Revístanse De amor Que es el lazo A la perfecta unión Y que la paz De Cristo Reine En sus corazones Porque con este Prepósito Los llamó Dios A formar Un solo cuerpo Oh Dios mío Señor Y mire Esto es tan importante Y sean Agradecidos Agradecidos Entonces Como el señor No quiere Tristes Cristianos Ni cristianos Tristes Tenemos entonces Esta palabra Que nos va también A motivar Y nos va A ayudar Precisamente Porque es Momento De creer Y entender Lo que nos dice Colosenses Capítulo 3 Versículos 12 Y 17 Y bueno Ya finalizando Porque hay muchas cosas Que podemos comentar Pero que el tiempo Apremia papá Ya para la parte final Si ustedes Se sienten en peligro Si hay un familiar Que se siente en peligro Si hay una situación En que se siente en peligro Y de eso sí No hace falta buscarla Porque de verdad Que tú lo has memorizado Muy bien El Salmo 91 Es un Salmo Que nos Ayuda a entender Que no es un Salmo Para tenerlo abierto En la casa Como protección No Es para comprender Que la protección Viene de Dios Y que es Él El que nos salva Y que nos Libra de peligro Por eso el Salmo 91 Para el caso De que te sientas En peligro Va a funcionar Muy bien Ojalá Ojalá que tú No tengas Las páginas Ya amarillas Amarillas De tanto tener ahí Ese Salmo 91 Es solamente abierto Nada más Y lo demás De la Biblia Una superstición Una creencia Supersticiosa Imagínese usted Lo que puede hacer Lo que puede suceder Cuando tienes Esa superstición De creer Que teniendo La Biblia abierta En el Salmo 91 Va a traer Como consecuencia No señor Vamos a ponerla En un sitio Muy especial En mi corazón Y cuando yo repito Una y otra vez Ese texto Y lo hago Mi propio Pues Hay una respuesta De tremenda Una liberación Óigame Liberación Te liberas De ese horrible Pensamiento Y comienzas A tener La palabra Y bueno Que cosa tan bella Cuando nosotros decimos La palabra del Señor Llegó a mi corazón La palabra del Señor Mi vida Transformó Transformó Entonces papá Vamos a cerrar La idea En este programa El día de hoy Con la intención De que la gente Pueda entender un poco Si se sienten Depresión El Salmo 27 Es magnífico Para leer Y para estudiar Y analizar Y hacerlo parte De tu vida Si te sientes En peligro El Salmo 91 Si te sientes triste Colosenses 3 12 17 Ansioso Filipenses 4 4 Si te sientes Pecador El Salmo 51 Si estás preocupadísimo Jesús Calmó Las aguas En la tormenta Mateo 8 18 Si te sientes Solo El Salmo ¿Cuál Salmo papá? Si te sientes solo 23 Dios mío Señor Y si te sientes débil El Salmo 18 Y si te sientes Molesto Todo el capítulo 14 Del Evangelio según San Juan Oye Eso fue todo por hoy Bendito sea Dios Por este momento Que el Señor Nos da la oportunidad De vivir la alegría De la palabra de Dios Que la palabra Llegue a nuestro corazón Y podamos nosotros vivir Bueno Creo que Hemos llegado ¿Ah? Si señor Hemos llegado al final Del programa por el día de hoy Y Prometemos que mañana Si Dios quiere ¿Ah? Si mañana estaremos en vivo Otra vez Con el favor de Dios Muy bien Entonces los invitamos Y no Y otra cosa Pueden verlo a través de En internet A ver En el canal de YouTube De Radio Natividad Ajá Entonces Y bueno Y por supuesto Que va a llegar Seguramente El enlace Para conectarse A través de Las cadenas De Whatsapp Que estamos pendientes Siempre de enviar Para que la gente Tenga Ese Esa ayuda Y sobre todo Ese pedacito De De la palabra De Dios Que se haga vida En el corazón De muchas personas Así que bueno Yo agradecido Desde Stone Market Inglaterra En el condado de Sofoc Me despido Y le doy gracias a Dios Por permitirme estar En vivo y directo Antes de irme a trabajar Haciendo este programa De radio Papá Bueno Dios te bendiga hijo Un abrazo Grande para ti Para Alexandra Y para todos Gracias Amén Todos los que están En este momento De sus seres queridos Y de sus amigos Y sus amistades Que sé que Ven el programa Porque oye Que bueno Gracias a Dios Por el Señor Que nos ha permitido Este momento Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra Isidra en el cielo Y este servidor Aquí en esta tierra En esta dimensión La dirección 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 La dirección